He encontrado en la base de datos que es difícil acabar con la ignorancia Gracias Ari, sigue buscando, por favor He recibido el mensaje de Queenie Ha platicado con las virtudes Y ellas mencionan que no tienen la solución Que no ponemos el radical jamás a la ignorancia Esta es la caja de donde salió Tal vez podríamos atlaparla de nuevo Eso me suena, a después de ahogado el niño Quieren tapar el pozo Tiene razón, ahora lo más importante sería Cómo evitar que se aloje permanentemente en el consciente y subconsciente al mismo tiempo Eso sería terrible Toda la cadena del conocimiento humano se rompería Y eso nos llevaría a un profundo abismo sin fondo No podemos permitir que pase En su mensaje, Queenie menciona que aún la ignorancia le teme algo ¿Cuál es tu mayor miedo, poeta? ¿Que cuál es mi mayor miedo? Haber sido y dejar de ser ¿Usted qué opina, licenciado Juárez? Que por eso, es importante que todos aprendan que el respeto al derecho ajeno es la paz Eso es cierto Si no, ¿de qué sirve tanto trabajo? Entonces, es importante hacer un análisis profundo de la situación Si me permiten la opinión Debemos de buscar la raíz del problema En la verdad misma Es tan aparente para algunos Como irrefutable para otros A veces es difícil expresarla Además, aceptarla Es lo mejor que se puede declarar Si pensáramos que nada se destruye y que todo se transforma Podríamos encontrar la solución en el futuro Busquemos algún provecho en la ignorancia ¿Provecho en la ignorancia? ¡Sí, bueno! Pero no podemos diseñar un futuro Sin conocerle el pasado Ni tampoco se puede luchar Contra algo si no se sabe qué es Por ahí debimos haber empezado ¿Qué cosa es la ignorancia? La ignorancia es algo Que nos quita el conocimiento Y además, nos puede llegar a la cabeza Y suspender el cerebro Y entonces ya nos hacemos burros No comprenderse a sí mismo Ni a su semejanza Y no podemos llegar a voluntar Esa es la ignorancia Como todos hablan No se entiende mucho Por eso te digo Que es la falta de respeto Sí Y el abuso de quien no respeta Y eso No se puede permitir Sí También El odio Y Les obedecen A la mamá Y aquella frase que dice Ama a tu próximo como a sí mismo El mejor provecho Que se puede sacar De algo Que nos parece nocivo del pasado Y queremos mejorarlo en el futuro Es la de El ejemplo Porque ¿Cuántos hay que Por no tener la misma experiencia Se abstienen de copiarlo? Claro Porque si no podemos Erradicarle a la ignorancia Al menos debemos Hacer todo lo posible Por mantenerla Lejos de nuestras vidas Sí Yo considero que debe hacerse Es lo mejor que podemos hacer Pero que lo más conveniente Pero hagámoslo pronto Los valientes No asesinan Tratar de ser mejores Caradillas Yo entenderle el mensaje Yo empezar hoy mismo Le voy a comunicar Nuestras conclusiones a Queenie Ten cuidado Queenie Porque la ignorancia es Una gran enfermedad Que suspende el cerebro El mensaje va en camino Ella lo percibirá ¿Qué? ¿Qué pasa? Mientras tanto La ignorancia No paraba de correr Por todas las calles Llenando la ciudad De ese humo Que volvía a la gente Ignorante Y a los que caían en ella Los transformaba En burros ¿Qué vamos a hacer, Queenie? La ignorancia No para de correr Por todos lados Tenemos que detenerla Cada vez hay más gente Ignorante Hay que evitar Pero ¿Cómo? Ve a ver Cómo están las cosas En la escuela Sí, Queenie ¿Y qué hago? Pon atención A lo que dice la maestra Pues sólo con educación Podemos quitarnos Los males Que provocan La ignorancia Capacitarse No es perder el tiempo Es mejorarlo ¡Ah! Y Benjamín Franklin Realizó este experimento A finales del siglo XVIII Matemáticas Matemáticas Historia Geografía Espanol Todo eso lo aprendes Si quieres ser mejor Los números Las letras La época Luján En la escuela En la escuela Aprende Si quieres mejor Matemáticas Espanol Matemáticas Espanol Eso es muy bueno Hay más Si estudias geografía Sabrás en dónde estás Viajarás con tu libro Y tu imaginación ¡Suscríbete al canal! Geotierras Geotierras Geografía Estudios Geografía Estudios Estudios de las tierras 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 Ahora sé un poco más Me gusta mucho aprender ¿Quién eres tú? Hola, yo soy Queenie ¿Qué buscas aquí? ¿Que no sabes que esta cueva puede ser peligrosa? Estoy buscando a las ancianas Estoy buscando a las ancianas Tendrás que resolver algunos acertijos si quieres llegar ¿En serio? Me encantan los acertijos Que es fuerte como una espada y frágil como una rosa Es el cuerpo Es el cuerpo ¿Cuál es el fluido que circula en contra de la gravedad? La mente ¿Cuál es el fuego que siempre arde? El espíritu Muy bien Ahora sí te puedo dejar pasar y me gustaría hacerte un regalo Gracias Qué lindo eres ¿Qué es? Puedes mirar a través de mi caneloscopio Tal vez veas en él algo interesante Es el OM Si Es el principio de creación conservación y destrucción Todo es un signo Es muy interesante Este es el Ac El símbolo de la vida Tienes razón Simboliza la unión de múltiples pequeñas partes Para conformar otro más grande Es la multiplicidad En el antiguo Egipto lo usaban para hacer rituales mágicos Tienes razón Esto lo he visto en las cuentas las culturas de América Es el OLIN El movimiento continuo La evolución siempre constante Este es el YIN YANG Que es la unión de los opuestos Es el equilibrio que reina en todo el cosmos Lo positivo y lo negativo siempre interconectados Es fantástico Tu calidoscopio muestra los atributos de Dios Me será muy útil meditarlo mientras sigo mi camino Te lo agradezco Adiós 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 Hola, disculpe la molestia Pero las he estado buscando Lo sabemos Te vimos por medio del ojo del cíclope Hola pequeña Yo soy la verdad Yo soy la sabiduría Que guía el camino de las personas nobles como tú Yo soy la bondad Y la bondad es Hacer el bien sin mirar a quien La verdad es la causa óptima Que tiene el ser humano Para conocerse a sí mismo Yo hago que la humanidad Realice sus inventos Y logre alcanzar los actos productos de su imaginación El cíclope me dijo Que podías verlas Si resolví el acertijo Y ya lo sabes Conociendo sus nombres He podido saberlo Si Que es lo que sabes Que el cuerpo Obedece a la mente Y la mente al espíritu Y eso es todo Bueno También he aprendido Que lo más importante Es tener un corazón lleno de bondad Una mente llena de sabiduría Y un cuerpo actuando siempre con verdad Tienes toda la razón Tienes toda la razón Ahora ya estás lista para ayudar a la humanidad Esperen un momento Estoy recibiendo un mensaje de Kinch Deben perdonarme Tengo que marcharme Sé buena y ayuda Sé honesta y sincera Sé prudente y cuídate Tienes toda la razón Tienes toda la razón Tienes toda la razón